Año de 1900, de 1920, fusilaron en Chihuahua a un general muy valiente. De artillero comenzó su carrera militar, y con el tiempo llegó a ser un gran general. Anduvo por donde quiera, nadie le pudo ganar. Por Chihuahua y la frontera, y San José del Parra. En el cerro de la mora, le tocó la mala suerte. Lo agarraron prisioneros, lo sentenciaron a muerte. Hubo muchos defensores, que lo deseaban salvar. Suplicándole al gobierno, no lo fuera a fusilar. El gobierno contestó, los males que había causado. La sentencia estaba dada, que había de ser fusilado. Cantaba las golondrinas, cuando estaba prisionero. Se acordaba de sus tiempos, cuando andaba de artillero. El reloj, marcan las horas, se acerca la ejecución. Preparé muy bien sus almas, y apúntenme al corazón. Apúntenme al corazón, no me demuestren tristeza. Que a los hombres como yo, no se les da en la cabeza. Que a los hombres como yo, no se les da en la cabeza.